Desde tu cuenta institucional, das clic en el icono o cuadro que se encuentra en la parte superior derecha. Saldrá una ventana con información personal de tu cuenta. Al salir la ventana, le vas a dar clic en el botón que dice Cuenta de Google. Te llevará a una nueva ventana donde verás la configuración de tu cuenta y otros contenidos. Vas a la pestaña que dice Seguridad y le das clic. Allí cargará la configuración de seguridad de tu cuenta institucional. En esta configuración encontrarás un cuadro que dice Métodos para verificar tu identidad y debajo los siguientes ítems. Teléfono de recuperación y Correo electrónico de recuperación. Dando clic en Teléfono de recuperación te solicitará que inicie sesión con tu correo actual institucional. Das clic en Siguiente y te lleva a una nueva página donde te pedirá el número de teléfono. Ingresas tu número de teléfono y das clic en Siguiente. Después darás clic en Obtener código. Un código de verificación será enviado al número de teléfono que ingresaste. Se abrirá una nueva ventana en donde debes ingresar el código de verificación. Realiza los mismos pasos en el caso de ingresar un correo opcional para la recuperación.